Hola, soy Sabina Bruno, ingeniera civil. Hola, soy Dayana Figueroa, arquitecta. Te invitamos a concretar tu sueño en el estudio UP8. Todo empieza con un sueño, pero si vos querés hacerlo realidad, hoy te vamos a sacar todas las dudas. Estamos con dos profesionales. ¿Cómo andas Day? ¿Todo bien? Sabi, bienvenida a la entrada. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del sueño. ¿Qué hay que tener en cuenta? O sea, uno dice, voy a encarar un proyecto. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo primero, antes que nada, cuando uno empieza a construir, es conseguir un terreno adecuado. Terreno, entonces. Anotamos, número uno. Número uno, terreno. Al momento de la elección del terreno se tienen que evaluar, por ejemplo, servicios, sea gas, sea agua, sea electricidad. Pavimentos, exactamente, cloacas. Cloacas. Claro, todo lo que es un servicio. Bueno, entonces dijimos terreno y todo lo que eso comprende. Sí, exactamente. ¿Cuál sería el segundo? Y el segundo es ya directamente abocarnos a la parte de lo que vendría a ser el proyecto. Claro, el proyecto. ¿Qué se necesita para empezar? Y bueno, para empezar más que nada, las ganas del cliente, las ideas del cliente, la buena preimposición del cliente. Luego se procede a una parte de lo que vendría a ser un anteproyecto, con una distribución funcional, ubicando los paquetes, si habitaciones, cocina, servicio en general, de acuerdo a las distribuciones y orientaciones más factibles para la casa. Después ya viene una etapa final que vendría a ser concretamente el proyecto, donde se tiene en cuenta la parte ya estructural, los sistemas constructivos y, bueno, detalles más finos, digamos. Claro. La señalás a ella porque ella es la ingeniera. Ella es la ingeniera y ella es la arquitecta. La encargada de los cálculos. La encargada de los cálculos. Exactamente. Y bueno, como profesionales siempre lo que apuntamos es a trabajar en conjunto, ya sea el arquitecto y el ingeniero, para lograr una mejor funcionalidad de los espacios, ese trabajo en conjunto desde una primera etapa. Y bueno, también otra cosa que se recomienda y que muchas veces se omite en todo proyecto de arquitectura o de ingeniería es realizar el estudio de suelo. Y el estudio de suelo va a brindar información muy importante para que el cliente pueda construir su casa con buenos cimientos. Bien. Y aunque los cimientos no se vean, es una de las partes más importantes de la vivienda. Fundamental. Va a lograr a la larga confort, calidad, durabilidad, evitar que las paredes se fisuren, hundimientos en los pisos. Sí. Entonces, eso lo recomendamos como principal. Y después la calidad de los materiales. Claro. Y todo el presupuesto que uno tiene, tratar de elegir siempre los mejores materiales, ver la posibilidad de si se puede comprar un migón elaborado o si es un techo de chapa, siempre con los mejores materiales. Como vos decías, adaptándose al presupuesto de cada uno, ¿no? No es menor el tema del presupuesto. Exactamente, por supuesto. Son todos profesionales jóvenes que te van a entender, que van a saber qué es lo que a vos te pasa, qué es lo que estás viviendo y sobre todo te van a poder aconsejar correctamente. Así es. Chicas, les agradezco un montón y vamos a empezar a soñar un ratito. Bueno, perfecto. Vamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!